Vamos con John Reyes, el representante, miembro de Esmeraldas Emprende. ¿Algunas actividades están cumpliendo ustedes al momento? Un saludo Fabrizio, un saludo a toda la ciudadanía esmeraldeña. Desde el colectivo Esmeraldas Emprende estamos llevando a cabo varias iniciativas para combatir técnicamente el COVID-19 en la provincia de Esmeralda. Una de esas es la donación de 6.000 protectores faciales y en la actualidad se han completado la donación de 4.000 protectores faciales a todo el sistema de salud público y vamos a continuar con el privado. También se han entregado a comerciantes, se han entregado a instituciones de limpieza, a entidades bancarias, a transportistas. Vamos a llegar a muchos más comerciantes. Queremos llegar a todos aquellos que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Estos protectores faciales forman una barrera de PET, de plástico, hacia la otra persona. Mayor protección. Mayor protección. Los protectores faciales realmente, Fabrizio, pasan a ser mucho más importantes. Igualmente son complementarios al uso de mascarillas. Las mascarillas, al ser reusables, día a día van perdiendo su efectividad. El protector facial, al ser de un PET de buena calidad, de gran espesor, es de larga duración. Entonces esto hace que nos protejamos. Si viene una persona que tenga un posible, digamos, el médico o el enfermero que atiende a un posible paciente con COVID, al botar algún fluido o al toser el paciente, esto le va a crear una barrera de protección. Igualmente, si la persona que los utiliza llegase a tener COVID, también crearía una barrera de protección para no seguir contagiando a las demás personas. Esto tiene un objetivo específico, que es disminuir la propagación del virus, pero con un objetivo general, que es disminuir el índice de mortalidad del virus en nuestra provincia y en el Ecuador. Ahora, esto es gestión del grupo, de la organización. Así es, esto es autogestión netamente, nosotros no somos institución pública, es un colectivo netamente ciudadano, donde participan varios actores. Está el colectivo Esmeraldas Emprende, quien es el encargado de gestionar el material, cortar el material. Ese material se lo lleva a empresas de publicidad, como es nativa medios impresos, Estado Urbana Publicidad, está Campus Net, Imagen, Imagen Koala también. Ellos cortan con sus máquinas a láser, cortan el material, y luego este material pasa por una empresa de limpieza y pasa por Unilimpio, una empresa de limpieza aquí de Esmeraldas, y Azore Limpio, donde ellos desinfectan uno a uno, lo empacan uno a uno en fundas individuales y llega correctamente para ser donado y esterilizado. Esterilizado y correctamente desinfectado. Estos protectores faciales pueden ser limpiados con todos los insumos normalmente de cualquier hospital, ya sea alcohol en gel, sea alcohol normal, sea jabón, líquido, etc., con cualquier uso. Es de larga duración y se están donando, se están llegando a todos. Todo el sistema de salud ya se ha donado a los hospitales de Quinindé, a los subcentros de Quinindé, a Tacames, Muisnes, Esmeraldas, el día de ayer se llegaron 350 al distrito de Esmeraldas. Ya no solamente para los hospitales, sino también para todos los subcentros y todos los puntos de atención que ellos tienen. Aquí se ha donado 600 al hospital Delfina Torreje Concha, 200 al tipo C de Las Palmas, al tipo C de San Rafael, y vamos llegando a toda la provincia. Ahora ya estamos después de abastecer a toda la provincia, a todos los médicos de estos protectores faciales. Llegaremos con estos protectores a comerciantes, a transportistas que también se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID. ¿Tienen más para seguir entregarlo? Tenemos aún unos 1.500 más protectores por entregar. Estamos produciendo diariamente, no los tenemos todos producidos. Entonces, por eso, a medida que vamos produciendo, vamos entregando los protectores faciales. Ahora, ¿ustedes han incursionado en otra actividad? Sí, mire, justo ahora estamos haciendo una gestión para llegar con una cantidad muy considerable de kits de alimentos. El colectivo también ha hecho la entrega de kits alimenticios. 500 raciones, están llegando 7 toneladas de banano. Estamos haciendo la gestión para entregar 20.000 kits de alimentos. Dios mediante, o sea, eso está muy cerca. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Una semana más o menos. Esto es ayuda internacional. Hay cooperaciones internacionales que tienen puestos los ojos en Esmeralda, o sea, que quieren apoyar a Esmeralda. Esmeralda necesita un apoyo real, pero no un apoyo con demagogia. O sea, los kits de alimentos, ¿por qué es interesante llegar con qué alimentos? Pero no es de dar por dar, o sea, hay que analizar bien. Hay que analizar a quiénes lo necesitan. ¿Ustedes han hecho ya un análisis? Sí, se ha hecho un análisis, hay buenas relaciones con varias instituciones públicas, entonces sí se las ha consultado a ellos, ¿dónde están realmente las personas con mayor vulnerabilidad? Capacidad, enfermedad catastrófica. Correcto. Pero también la forma de entregar, todo es una planificación, no es de lanzarlo correcto. Hay un tema importante, a ver, para combatir el COVID también la gente debe permanecer en su casa, pero las autoridades tienen que pedir que permanezcan en su casa, pero tienen que dar las facilidades a las personas para que lo puedan hacer, porque si ellos no tienen facilidades, si ellos, la gente necesita comer, necesita salir a buscar su pan de todos los días, entonces va a salir a la calle. La idea es llegar realmente al que más necesita con estos kits de alimentos, pero en sus casas, en sus casas. No es que lo vayan a retirar de un lugar, porque no tenemos que causar aglomeraciones, tenemos que combatir técnicamente. Yo sí exhorto a las autoridades en poder hacer de la manera... Sé que los recursos son limitados, las decisiones que están tomando las autoridades actuales son complicadas, estamos pasando la peor crisis sanitaria y económica de nuestro país en los últimos 100 años. Es una situación realmente muy compleja. Pero sí exhorto a autoridades, a políticos, a hacer un lado cualquier tipo de ideología política, hacer un lado culto religioso. Ahorita es concentrarnos y todos unidos, sumar esfuerzos para sacar adelante Esmeraldas, ayudar a Esmeraldas a combatir el COVID-19 de una manera técnica, sin demagogia, eso hay que ser claro, sin demagogia, de manera técnica el COVID se lo combate de una manera técnica. Después vendrá la oportunidad para hacer política, para hacer mitines, etc. Ahora hay que ser responsables. En esta temporada tenemos que tener una responsabilidad compartida. Autoridades siendo responsables, pero ciudadanía también siendo responsable. Nosotros debemos saber, Fabricio y Esmeraldeño, debemos saber que nuestras acciones dependen del futuro de nuestros seres queridos, como nosotros nos comportemos. El pasado domingo fue el Día de las Madres. Si yo puedo ser un buen hijo y quiero estar con mi mamá, pero si tomo las medidas correctas, puedo realizar una buena visita y estar tranquilo. Pero si yo voy, primero visito a mis amigos en una esquina, visito a mis otros amigos en otra esquina, visito a otros mis amigos, después llego donde mi mamá, y luego mi mamá pasó del día y llegó a mi casa, y compartí con 30, 40, 50 personas en el día, no sabemos y tenemos que cuidarnos. Podemos complicar a nuestros seres queridos, podemos complicarnos nosotros, complicar nuestro hogar. Entonces es una responsabilidad compartida. De nuestras acciones depende el futuro de nuestros seres queridos. No lo hagamos por nosotros, hagámoslo por nuestros seres queridos. Esmeralda hace cuatro años vivió un terremoto y logró levantarse. Ahora estamos viviendo una crisis igual o más fuerte que el mismo terremoto, porque a la final con el terremoto éramos dos provincias y todo un mundo entero que nos apoyaba, y todo un mundo que nos donaba cosas, que nos apoyaba, sacaron una ley en beneficio de Esmeralda. Ahora es todo el mundo afectado por una pandemia. Entonces necesitamos arrimar el hombro, pero siendo responsables. Ser héroe también es quedarse en su casa. Si uno puede quedarse en su casa, en lo posible quedarse en la casa. Y si no, tomar las debidas precauciones. Tomar todas las debidas precauciones por el futuro de nuestros seres queridos, por el futuro de nuestra Esmeralda. Don Reyes de Esmeralda se emprende.